Le puse yo, yo le puse muy amablemente a Lupita un tronco, yo, no fue a Edwin, yo lo corté, yo mismo me subí, lo corté y lo puse acá, porque a mí se me ocurrió, no a Edwin, justamente Edwin está aquí porque, por azar es el destino, pero así como que hizo algo, no, entonces ven que feliz está Lupita con su nuevo tronco, que yo mismo le hice, ok, le puse ya su rampita como ya les mostré y su tronco. Yo fabricé, ah sí, ni la corté, yo la hice, la construí, entonces estamos aquí, bueno está Lupita más que nada gozando de los privilegios que yo le permití a través de mi creatividad y no la de Edwin, tienes algo que decir, nada verdad, nada patrón, nada, ahí está, yo y mis creatividades, no las de Edwin.